Nos encontramos en una porción más de lo que es esta historia, contando lo que es el tema de los rastrojeros. Y ahí está viniendo, si lo podemos ver, a Juan Filesia, que está pasando ahí, que nos acaba de pasar, no nos veía. Ahora vamos a estar contándoles lo que fue el viaje de Juan Filesia para... que va a Capital, creo que va a Expo Clásica. Y obviamente que quedamos de encontrarnos acá, en lo que es la ciudad de Luján, lo que es la parrilla El Tese, una estación ESO. Y ahí está Juan Filesia estacionando la máquina, en esto que tiene que ver con la ascensión El Galpón. Bien, nosotros contando la historia de los rastrojeros para la gente de fans del rastrojero. Un espacio hecho por Lulo Prunesti, desde Córdoba, y obviamente que vamos a conocernos personalmente con Juan Filesia, porque solamente nos conocemos por teléfono. Acá está la máquina, se pasó de largo, venía embalado, pero lo vemos... Abrigate porque te vas a cagar de frío acá. ¿Cómo te va? Hola, Juan Filesia. Muy bien. Un gusto, viejo. ¿Cómo ha estado el viaje? Lindo, un poco de tráfico pesado. Había mucho camión, había. Sí, sí, camión, sí. Pero viniste tranquilo, digamos. Sí, tranquilo. ¿Vas a Expo Clásica? Sí, lo voy a llevar a casa a un amigo, porque la semana que viene estoy ocupado y él me lo lleva. Ah, es decir, el rastrojero este va a participar de Autoclásica, va a estar en la exposición. Sí, sí. ¿Qué amigo es el que te lo va a llevar? Eh, Damián, Damián Rodríguez, un amigo que también expone motos, y bueno. Así que me va a hacer ese favor. Y Tito me lo va a recibir allá. ¿Tito, Tito Gianeta? Tito Gianeta. Otro fan. Tito Gianeta, Tito Gianeta. Un señor canoso, que anda en un rojito, que está muy lindo. Sí, más o menos, no está tan lindo. Él no está muy lindo, el de Tito Gianeta, que es el proveedor de repuesto de gran cantidad de gente, de fans del rastrojero, y también a nivel nacional también. Y estamos escuchando cómo suena este motor. Ahí se abrió el capó, ya quiere mostrar cómo lo va a lucir en Expo Clásica. No se aprovechamos con la cámara. Aparte hace un frío, mucho frío, eh. Muy lindo cómo está este 488, eh. ¿Te has gastado, digamos, un tiempito en limpiar el motor? Y vos sabés que siempre le estamos haciendo algo. El fin de semana... En la semana lo usa mi viejo. Ajá. Todos los días. Lo hace arrancar el vehículo de él. Y los fines de semana me lo agarro como una terapia para el mundo. Ah, están preparando otro, creo. El de tu papá lo están restaurando. Un 62. Un 62. Lindo modelo ese. A mí me gustan los viejitos. Vamos a pasar acá, a ver. Escuchen lo parejito que suena este motor. Mucha caico. Una de dos. O va a tener que sacar las caico, eh. O va a tener que agrandar el parabrisas. Ahí, muy bien engomado. Muy lindo. Lulo, esto es mérito tuyo, eh. Mirá lo que es esto, eh, Juan. Mirá lo que es esto, Lulo. Ya tenemos más de 1250 amigos en el grupo de fans del Rastro Fierro. ¿Qué tiempo hiciste hasta acá? ¿A qué velocidad promedio venías? 80. 80. 80, 85. Tranquilo. Sí, lo manejo ahí, da un poco más, pero, eh, para no cagarlo a palo de gusto. Son 10 minutos menos. Claro, 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 claro. Ya, con el hecho de venir a más de 80, no molestar los camiones, ya estoy satisfecho. Ajá. Para no interrumpir el tránsito, digamos, normal y solo. Y aparte te queda un resto para agarrar y para pasarlo en la ruta y eso. Tal cual, tal cual. ¿Cómo fue el encuentro regional de 9 de julio que hace poquito? Vamos a poner un poco más acá si no sentimos tanto... Eh... Sí, superó la expectativa, lo que había en un principio, pero... Totalmente. Ajá. 12 o 13 rastrojeros de afuera. Aparte, San Pedro estuvo al lado de ustedes porque agarró y no hizo llover hasta que terminó el encuentro. A 50 kilómetros de redonda no llovía, después a la vuelta lo agarró. Bueno, sí, sí, sí. Estuvo complicado Juan Di Catarina, se le rompió un limpiaparabrisas, me parece. Oscar Meijome también. Estuvieron todos... Bueno, pero se jugaron mucho porque realmente los rastrojeros, obviamente, que hay algunos que están en proceso de restauración y lo que uno trata de hacer es que están bien en la ruta, pero a veces no se llega. Pero los pibes la disfrutaron mucho, estuvieron muy contentos, ¿eh? Muchos, muchos, sí, sí, todos los rastrojeros locales, gente que se sumó que... Que no sabía de esto. Ni sabían ni pensaban que podían tener un encuentro de rastrojeros, gente que vino de trabajar del campo, que... Ajá. Trabajando. Que se sintieron contentos porque vieron que... Sí, porque todos decían, no, no está para exponer, nadie dijo de exponer. Claro. Yo siempre recalco encontrarlo. Claro, exacto. No es posición. Más allá del Estado y eso. Claro, sí, por supuesto, hay rastrojeros que están tan lindos como el de Tito, es un placer verlo. A nosotros que nos gusta. No diga de Tito, porque Tito se agranda. Tito, la neta, se agranda si decimos que está lindo el rastrojero. No, el 9 de julio hay otro fiel exponente que está espectacular. Y fue. Ajá. Fue. Después de hace 15 años que lo tiene y nunca había ido a ningún encuentro porque no le gusta mostrarlo. Ajá. Solo a los hinchas de rastrojeros se nos muestran. Ah, mirá vos. Y apareció ahí. Sí, debutó ahí. ¿Estás contento con el encuentro? Muy contento, muy contento, ya te digo. Lo que iba a ser un asado entre amigos resultó ser algo más que un asado. La ciudad de 9 de julio, digamos, también se hizo eco a través de los medios de comunicación. Totalmente, totalmente. Ajá. Parecía algo raro. Sí, a ellos también les pareció raro, pero les gustó, les terminó gustando. Estamos con el sonido de fondo acá de la orquesta, ¿eh? Como suena esta sinfónica. El 488 como está regulando se lo escucha muy bien. Ahora, vamos a hacer una pregunta más a Juan. Juan, ¿estás de acuerdo en armar el Fistur de los encuentros regionales? Sí, me encantaría. Siempre digo que es una previa para culminar con... O sea, hay un señor curioso, ¿eh? Con él. Ahí está. Está curioseando el señor también de lo que es este rastrojero. ¿Qué le parece? Está lindo. ¿Eh? Está lindo. Está lindo, está bueno. Entonces, ¿estás de acuerdo en que vayamos armando un Fistur a nivel nacional? Me encantaría porque, bueno, como le decía Lulo y a unos cuantos, la culminación de todo este encuentro regional sería el gran encuentro que tenemos que hacer en Córdoba. Claro, es decir, el encuentro nacional, algunos pueden ir, otros no. Muchas veces se quejan algunos porque dicen, es demasiado lejos Córdoba. Obviamente, todos estamos lejos porque estamos a nivel nacional, unidos por el rastrojero. Y el tema de los encuentros regionales está bueno porque van subiendo fotos, van subiendo videos de los distintos rastrojeros que hay a nivel nacional y concentrados en este espacio que hizo Lulo Pronesti. ¿Lo conocés a Lulo vos en persona? Sí, sí, exactamente. ¿Qué opinión tenés del muchacho? Un genio. ¿Eh? Un genio, un amigo. No, está muy bien. Hace dos años que nos conocemos, pero hace cuenta que nos conociéramos toda la vida. Bueno, eso, lo que tiene el rastrojero que termina uniendo no solo a la familia, digamos, por distintas razones, sino a los amigos y que tienen una pasión en común. Una pasión en común. Nosotros hemos subido varios videos que hemos hecho con relación al rastrojero y obviamente Juan está teniendo la amabilidad de venir, parar acá en Luján en esta pasada porque no nos conocíamos en persona. No, no. Por teléfono, organizando algunas cosas, pero estuvo bueno. Yo ya voy dos a cero este año, me perdí dos encuentros. Bueno, ya te va a recuperar. ¿Eh? Ya vamos a recuperar algo. Ya va a entrar a descontar. ¿Eh? Bueno. No nos falta oportunidad. Entonces vamos despidiéndonos. Un saludo para todos. Pará. Vamos a ver si nos acordamos de unos cuantos. Lulo Pronesti, Juan Cajiano, Darío Cubilla, Tito Chianeta, que lo nombramos, Juan Filesia está acá conmigo, Gustavo Goldenberg, y otra gente más ahí. Te voy a nombrar los que fueron el 9 de julio, los que hicieron el esfuerzo. Juancito Di Catarina. Ah, Juan Di Catarina que es local también. Es local, sí. Gerardo Ferraguti que fue de Casilda, Ricardo Colavite de Valcarce, el que más lejos fue. Apesato, padre e hijo. Estuvo también Rolando Elena, que es de Entre Ríos, que tiene un muy lindo doble cabina. Gastón López. Ah, Gastón López también, creo que es de San Isidro. Sí, ahí al lado. Está bien. Hermoso rastrojento. Hermoso. Está bien. Ah, Race Master está... José. José. José de Race Master que hizo ruido acá en la Basílica. Un maestro, José. Se fueron en caravana los cinco. Bueno, así que unos cuantos amigos y la gente va pasando. La gente va agarrando y saludando o mirando el rastrojero a la pasada también. Gente de 9 de julio, conocido. Ah, gente de 9 de julio, mirando y se los viene a encontrar. Tal cual. Entonces no hay que portarse mal porque nos ven en todos lados y con esto no se pasa desapercibido. Y nos va a enojar Oscar Mejome. ¿Por qué? No lo nombramos. Ah, Oscar Mejome también, que va a venir acá a Luján porque antes del fin de año está el encuentro regional en Luján y después tenemos el de San Nicolás. ¿Ves así? Sí. ¿Eh? Trato de no perder... Me da lástima este que están organizando ahora en Mendoza, muy sobre la fecha y realmente medio lejos para mí, pero... Sí, sí, un saludo para la gente de Mendoza que está organizando, creo que era para el 19 de octubre. Claro, justo el Día de la Madre. Pasa que me he fanatizado y no quiero perderme nada, estoy pendiente de los mensajes, de las notificaciones de nuestro auto... De la foto del clásico que vamos haciendo. ¿Te imaginas con esta, que para mí es un honor que me haya llamado Gabriel Farmacel y Tito para llevar la auto clásica, para mí es un honor porque... Yo además creo que, no sé si está en condiciones porque los vehículos de ahí están... Ah, está lindo, está lindo. Está lindo, está lindo, está lindo. Sí, bueno, está lindo, pero vamos a poner que está a 8 puntos, pero... Claro, claro, claro. Porque ahí son todos 11 puntos, no bajan el mundo. Sí, 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 sí. Bueno, pero es un mérito también el hecho de que vos muestres a la gente también un vehículo de uso diario, digamos. No lo tenés guardado en un carácter, sino que está andado todos los días. Todos los días, absolutamente. Ajá. Sí, y eso es lo que yo digo que lo hace mantener tan en buen estado. Bueno, el uso diario. El uso diario, digamos. Bueno, los rastrojeros lo comprobamos el otro día con el frontal de Alejandro Mensegués, un frontal que le tuvimos haciendo unas notas. Nos falta subir una nota que hicimos ayer nueva con Alejandro Mensegués, un frontal que estuvo 20 años detenido en el tiempo porque había sido adoptado de baja en una empresa y obviamente que ellos lo rescataron. Y está trabajando todos los días, así que este video también va dedicado a todos los fanáticos del rastrojero que nos están viendo a nivel nacional. Nos olvidamos de alguien, el amigo que tenemos en el sur, a Tomás Díaz. Sí, totalmente. A Tomás Díaz que vamos a hacer un encuentro regional allá. Y sobre qué faltan las rastrojeritas, las bautizamos nosotros. Las mujeres que son incondicionales. Ah, que hay unas cuantas rastrojeritas. Yo tengo dos en casa. Se suman día a día. Claro, así que mucha gente... Ah, nos olvidamos también una rastrojerita, que es la turca Stadelman, María Stadelman, que vive a media cuadra de mi casa, que tiene el doble cabina color verde. Así que también para María Stadelman, que nos estábamos olvidando de ella, que también es un valor local. Y lo que tenemos que hacer, ir a lo de Juan Cajiano, que tenemos que inaugurar lo que es la ballena naranja de Darío Cubilla, la rural. La tan nombrada. La tan nombrada. Darío Cubilla va a pagar un asado para todos. Sí, ya no quiere decir que... ¿Y anotás vos? Sí, por supuesto. Bueno, otro más, Darío. Anótalo a Juan Filesia, que se anota también para ir. Me tengo que tomar revancha y se comió todo, no es de Julio. ¿Se comió todo? Sí, firmado Juan Filesia. Pero es grandote. Es grandote. Sí, sí. Me parece que sale más barato vestirlo que darle de comer a Darío Cubilla. Y muy bien por el laburo que está haciendo Juan Cajiano en la rural, que realmente la están rescatando y muy bien. Ver la primera foto de cómo estaba, a ver lo que está hoy... Exacto. Bueno, eso es lo que marca también el hecho de lo que significa rescatar un rastrojero, porque obviamente tiene mucho trabajo, mucho tiempo, mucha plata, mucho esfuerzo. Y no es solo la plata, la guita en sí, sino lo que cuesta para un laburante, digamos. Encontrar un mecánico como Juan que le dé bolirse a esto que no cualquiera lo quiere atender hoy en día. Que lo probé a Darío Cajiano, lo probé Fabián Blasco, que no habla bien de Juan Cajiano. Blasco no habla bien de Juan Cajiano, no sé cuál es la interna ahí, pero son amigos también de Rosario. Así que bueno, amigos, esto fue la sección del Galpón para fans del rastrojero. Gracias Lulo Pronesti por esta idea de aglutinarnos a todos.